Está con nosotros el Dr. Luis Ramírez Steven, es coordinador de la unidad tiroides del Grupo Gama. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido, eh. Gracias. Primera pregunta básica, arrancando por allí. ¿Qué son las tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula ubicada en la base del cuello que se encarga de producir hormonas, la T4, y que ésta cumple un montón de funciones en el organismo, por eso es tan importante, ¿no? Desde regular el metabolismo hasta el crecimiento, pasando por un montón de otras funciones. ¿Cuál es la más usual, hiper o hipotiroidismo, doctor? ¿Qué ve en el consultorio? El hipo y el hipertiroidismo son condiciones patológicas, cuando la glándula tiroides funciona mal. Sí. Indudablemente lo más frecuente es el hipotiroidismo, que es cuando la glándula tiroides funciona menos, es decir que habitualmente requiere algún tipo de tratamiento con levotiroxina. ¿Cuándo una persona comienza y cuáles son los síntomas, apreciar que estamos enfrente a esas enfermedades? Bueno, los síntomas del hipotiroidismo son muy variados y muy sutiles. Cansancio, caída de cabello, constipación, pero la mayoría de las veces el diagnóstico se hace con un simple estudio bioquímico que se hace de rutina. Claro. El hipertiroidismo es más florido. Palpitaciones, pérdida de peso, diarrea, irritabilidad. Como son síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades o malestares, la pregunta es, ¿cuándo consultar al médico, doctor? Ante la presencia de estos síntomas, ante la duda hay que consultar, claro. No dejar pasar el tiempo. No, porque a veces hay complicaciones asociadas, sobre todo el hipertiroidismo. Sí. ¿Y qué tiene que ver la osteoporosis con lo que estamos hablando? Bueno, la osteoporosis es otra enfermedad metabólica, pero en este caso del hueso, que se afecta negativamente en el hipertiroidismo, pero bueno, es la única asociación y que lo que sucede con la osteoporosis es que nos da un mayor riesgo de sufrir una fractura de cadera, de vértebra, de muñeca y esa es la importancia. ¿Y a partir de qué edad debe controlarse, entonces? Rutinariamente, en mujeres mayores de 65 años y en hombres mayores de 70 años, mediante un estudio de densitometría ósea. Sí, vemos cómo se agrava un cuadro de situación cuando hay una fractura de cadera producto de esta situación, ¿no, doctor? Sí, lamentablemente, muchas veces es el principio y el fin, una fractura de cadera, por ejemplo. Sí, en cierta edad. Sí. ¿Cuáles son los estudios que deben realizarse, por lo tanto? Bueno, inicialmente, un estudio de densitométrico, como les dije previamente, a partir de los 65 años en las mujeres o antes, en caso de que sucedan o que la persona padezca ciertas condiciones que predisponen a osteoporosis. Claro. Siempre nos gusta dejar un mensaje del profesional que nos visita, de Grupo Gama, en este caso el doctor Luis Ramírez Steven. ¿Cuál es el mensaje para la población acerca de estas enfermedades? Bueno, que son muy prevalentes, por lo tanto no hay que perder el contacto con el profesional médico y siempre tratar de buscar la mejor opinión. Muy bien, gracias Luis. Muy amable.